Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Conectando Voces. Hoy conectaremos con Harold Padilla, un gran personaje que tiene muchas historias por contarnos. De verdad que es una cajita musical que cuando uno la abre, suena por todos los lados. Así que bienvenido Harold a este episodio en Conectando Voces. Buenos días, gracias Ana María. Bueno Harold, conocemos muchas cosas de ti, pero nos intrigan otras tantas. Sabemos que eres administrador de empresas, pero tienes un corazón de madera. ¿Cómo es eso de que elegiste estudiar administración de empresas cuando en tu corazón estaba a querer ser carpintero o elegir otra carrera afín a este arte? Ya. La carpintería termina siendo un hobby, una actividad que hago cada vez que alguien me pide que ayude en ese tema. Y efectivamente yo estudié administración de empresas en la Universidad Nacional de Colombia, pero en el proceso de inscripción a la universidad había dirigido inicialmente diseño industrial, que era lo que yo realmente quería estudiar. Y llegando a la universidad a hacer la inscripción, me encontré con una persona y me dijo que era una carrera diseño industrial, era una carrera para ricos. Y yo en ese momento de la vida no tenía recursos económicos suficientes. Y entonces yo había pensado también en la administración de empresas y cambié la opción de diseño industrial por la administración de empresas. En esa época en la universidad se podía inscribir dos carreras, una primera y dependiendo del puntaje podíamos tener acceso a la segunda. Entonces quedó administración de primera y diseño de segunda. Y pues desgraciadamente tuve buen puntaje y terminé siendo administrador de empresas y no diseñador industrial. Pero eso tiene que ver con el gusto por las cosas materiales, por hacer cosas con las manos. Yo soy muy hábil para hacer cosas con las manos, entonces no solamente hago carpintería, sino que soy carpintero, cerrajero, electricista, plomero. Entonces desarrollo todas esas actividades. Pero, Harold, ¿te volviste a encontrar con esta persona que te dijo que no estudiaras diseño industrial? No, no nunca. Tal vez sí recuerdo quién era. No era un amigo, era un conocido más bien. O sea, ¿estoy seguro que no te conocían ni conocía tus habilidades? No. ¿Para qué te hubiera dicho eso? No, seguramente si se hubiera conocido la manera como yo disfrutaba de ese tipo de actividades, seguramente no me hubiera hecho... Pero ahora quién sabe si hubiera tenido los recursos para estudiar diseño industrial. De todas maneras, ese momento era un momento muy particular de mi vida, en que estaba en un proceso de transición y efectivamente no tenía los recursos económicos para haber podido costearme esa carrera. ¿Quién crees que sería Harold Padilla hoy siendo un diseñador industrial? Yo me lo he preguntado también, muchas veces en la vida. Me he preguntado si esa elección fue la correcta y pues no, lo que he escuchado, lo que me han dicho es que el diseño industrial es una carrera que en términos laborales hoy en día no tiene muchas posibilidades. Pero yo creo que yo hubiera sido un muy buen diseñador y seguramente tendría no solamente resuelto el tema laboral, sino que seguramente sería muy feliz y lo disfrutaría muchísimo más de lo que disfruto lo que hago. Y que contó y que lo que hago lo disfruto mucho también. Bueno, pues sabemos que desde muy pequeño te gusta estar como o tienes esa afinidad por tener una cultura distinta, un pensamiento distinto, crees en los nuevos cambios. ¿Qué pasaba por la cabeza de Harold a sus 15 años cuando estabas en busca de otras cosas? Bueno, a los 15 años ya han pasado muchas cosas. Creo que antes el tiempo iba más rápido que ahora y antes uno se hacía más grande o se hacía grande estando mucho más joven que lo que sucede ahora. Uno a los 15 años era ya casi un adulto y a los 18 pues ya era un adulto completo, con todo lo que eso implica. Digamos que hoy eso no es de esa manera. Entonces a los 15 años yo ya era una persona grande que tenía una participación en una actividad política de mucho tiempo, dedicarle mucho de mi tiempo y de mi pensamiento. tenía militancia política ya a esa edad, ya había hecho muchas cosas, había leído mucho. Y en eso de la lectura, que es la que finalmente me lleva también a tener esas posiciones políticas, tiene que ver una persona que fue muy importante en ese momento o en esa etapa de la juventud y es un tío adoptado. Es una persona que no era un tío propiamente, pero que lo adoptamos como tío. Era una persona que tenía una cultura muy extensa, tenía una biblioteca inmensa en su casa. ¿Lo adoptaron como tío quién en tu familia? Mi familia. Lo adoptamos como tío y fue el tío más importante de nuestra vida. ¿Pero cuando tú tenías 15 años estabas todavía en el colegio? Estaba yo creo que en quinto bachillerato. Creo que estaba en quinto bachillerato. Y cuando dices que antes ya me han pasado muchas más cosas, ¿desde cuándo entonces empezaron a pasar esas cosas? Bueno, digamos que a pensar en hacer cosas que seguramente mucho tiempo antes, pero digamos a militar políticamente más o menos desde los 14 años. Entonces, y decía que tenía que ver con una persona que de alguna manera me condujo a la lectura de un tío que tenía una gran biblioteca y entonces yo iba a su casa y pues quedaba sorprendido y me encantaba estar en su biblioteca y comencé a robarme los libros. Entonces, él me prestaba libros, entonces yo le decía, tío, me llevo este libro. Tío, présteme un libro. Entonces, yo entré a la biblioteca y escogía lo que yo quería porque era muy grande y entonces finalmente le decía, tío, me llevo este libro. Entonces, listo. Pero yo no le decía que llevaba en la cintura tres o cuatro libros adicionales, me echaba libros por todas partes y entonces fui comenzando a construir como desde los 14 años una pequeña biblioteca en mi casa y él cuando iba a la casa se los quedaba mirando y decía, ah, yo también tengo ese libro, yo también tengo ese libro. Sí, yo creo que él siempre supo que yo le robaba los libros, pero creo que fue un acto de generosidad de regalármelos de alguna manera, pues porque él sabía que yo no tenía plata para comprar. Claro, el del interior él sabía, la verdad. Claro, mi biblioteca se hizo de los libros que yo le robaba y que él admitía que se los robara. Entonces, digamos, eso me generó muchas inquietudes porque era una persona muy culta con la cual discutía muchas cosas y que además tenía una biblioteca muy interesante. Entonces, comenzó por ahí y luego pues la militancia política que comenzó a los 14 años. Bueno, entonces vamos en el Harold que le gustaba mucho leer a sus 14, 15 años y ¿en qué momento llega tu primer hijo? Mi primer hijo llega. ¿Este padre joven o...? Sí, claro. Creo que tenía 18 años, estaba creo que terminando secundaria y tuve mi primer hijo. La mamá de mi hijo estaba también haciendo secundaria. En esa época las mujeres cuando quedaban embarazadas las echaban de los colegios. Entonces, ella estaba en quinto o sexto achillerato y quedó embarazada. Estudiaba en el colegio que era por aquí cerca, no me acuerdo cómo se llama y efectivamente la echaron del colegio y le tocó ir a terminar en un colegio nocturno cerca a mi casa. Ella tenía un año menor que yo, entonces yo tenía 18, ella tenía 17 años y a esa edad tuvimos a mi hijo que se llama Harold Iván. Sí, que finalmente uno es un niño teniendo un hijo porque pues a esa edad contó y que se maduraba mucho más rápido que lo que se madura ahora. De todas maneras uno siente que no tiene la preparación humana ni las condiciones materiales para sacarlo adelante. Bueno, ¿y las familias que pensaron respecto al hijo que...? No, pues es un problema siempre. Primero, pues en mi casa mi papá no supo sino hasta el día que nació. Cuando le pedí prestado el carro para ella recoger a mi hijo y entonces cuando le conté pues se sorprendió mucho pero finalmente me acompañó y lo aceptó bien. Mi mamá sí supo siempre, que pues mi mamá es mi gran amiga, mi cómplice en todo, entonces ella supo siempre. Y pues como corresponde me tocó ir a la casa de la chica a poner la cara y a decir yo soy el responsable de esta situación que en ese momento era una situación muy terrible, ¿sí? Y pues yo voy a responder, ¿sí? No me voy a casar, no hacía parte de los planes ni en esas circunstancias. Claro, porque ese era el deber ser en ese tiempo, ¿no? Claro, en esas circunstancias fortuitas en que vino al mundo pues uno no se casa, simplemente responde y efectivamente pues comencé a trabajar y a responder hasta donde se pudo pues por mi hijo. Sabemos que tienes otra chiquita que amaste, conmueve todas las fibras del corazón y todo lo que tienes y no tienes, ¿no? ¿Qué es tu otra hija? Es mi hija Abril Elena y es el amor de mi vida. Desde que nació siempre le he dicho mi amor y cuando le digo otra manera, le digo a veces, le digo Abril, me dice yo no me llamo así. Yo me llamo mi amor, ¿sí? Entonces cada vez que le digo que no es mi amor, entonces se sobra. ¿Cuántos años tiene Abril? Siete años. A mi hijo mayor desde que nació le digo mi corazón y hoy en día tienes un hombre de 41 años y siempre es mi corazón, yo nunca le hablo de otra manera. Igual cuando nos vemos lo consiento como si tuviera un año, igual lo acaricio, lo abrazo, lo beso. A veces la gente se extraña en la calle pues porque somos muy unidos y cuando veo un adulto abrazando y besando a otro adulto, pues digamos que hoy no es tan anormal, pero de todas maneras deja de llamar la atención y que le diga mi corazón y lo abrazo. Entonces siempre, pero es la manera como nos entendemos y como siempre hemos, entonces ambos saben que él es mi corazón y ella es mi amor y que esa es la manera como yo me relaciono con ellos. Bueno, entonces lo que notamos es que eres un excelente padre porque no conviviste con tu hijo desde que nació, supongo, por lo que nos cuentas con la mamá de él, pero tienes muy buena relación hasta el día de hoy. Yo conviví por algunas etapas, conviví con él cuando él tenía como cinco años tal vez, por un tiempo, luego con un tiempo en el que conviví con la mamá de mi hijo, luego nos separamos y él se quedó con la mamá y luego después de dos años de vivir con la mamá, dijo que quería vivir conmigo, entonces la adolescencia la pasó conmigo. Duramos juntos un tiempo hasta que viajamos a Canadá y viajamos juntos, vivimos juntos un tiempo hasta que cumplió 18 años y me dijo, papá, muchas gracias, de aquí para allá sigo solo y siguió solo. O sea, a los 18 años se fue de la casa, nunca me ha pedido o nunca me pidió dinero para nada, simplemente es un amigo. Entonces me dijo, papá, gracias, yo sigo mi camino solo y siguió y ha sido un hombre chitoso, tiene un hombre que ha logrado sus propósitos, sus objetivos, que tiene una vida resuelta y lo ha hecho todo a pulso, solo. Cuéntanos cómo fue eso de que viviste en Canadá, viviste un gran tiempo en Canadá o fue solo mientras tu hijo estaba allá, vas y vuelves, cómo es ese proceso, esa cercanía que tienes con Canadá. Yo he vivido seis años en Canadá, yo soy ciudadano canadiense y adquirí la nacionalidad allá, viví en Quebec, en la parte francófona de Canadá y tuve que irme a Canadá por circunstancias de la vida, fui amenazado, yo fui senador, siendo senador estuve participando en unas conversaciones de paz con el ELN, estuve muy metido en ese tema y esa situación fue conocida por sectores de la extrema derecha que consideraron que pues eso me convertí en un objetivo militar. Entonces en un momento determinado me tocó salir del país con mi hijo y llegamos en condiciones de refugiados a Canadá y ahí estuvimos seis años en Montreal. Yo siento una gratitud inmensa por Canadá, porque me salvó la vida, porque me acogió, porque creo que es un país maravilloso, más allá de las oportunidades económicas que le pueda brindar a la gente, a mí me brindó unas oportunidades humanas sobre todo. Me acogió, me recibió y recibí afecto, recibí protección y entonces yo tengo un gran afecto por Canadá, más que por Canadá realmente por Quebec, porque yo me siento más quebeco que canadiense. Creo que hay ahí dos naciones, dos países que de alguna manera están integrados, pero que hay unas tensiones y hay unas situaciones que efectivamente los diferencian. Y son dos culturas, dos sociedades y yo me identifico mucho más con la sociedad quebecoa que con la canadiense en general, porque yo no he vivido realmente en Canadá, sino en Quebec. Bueno, pero llegas a Canadá porque nos dices que fuiste amenazado, te fuiste para Canadá porque estuviste amenazado, ¿por qué estuviste amenazado? Porque tuviste conversaciones con el ELN, o sea, eso quiere decir que hacías parte de un movimiento político. Yo era senador en representación de un movimiento político que ya no existe, que se llamaba Movimiento Bolivariano, que no es el mismo movimiento bolivariano de las FARC, porque las FARC tuvieron un movimiento político que se llamaba Movimiento Bolivariano, el movimiento bolivariano en el que yo pertenecí fue anterior a ese movimiento bolivariano de las FARC. Tuvimos representación inicialmente en la Cámara de Representantes, luego en el Senado, y por cuenta de esa representación estuve yo en el Congreso, y en ese preciso momento de la historia, que es sobre el año 2000 tal vez, se estaba desarrollando un proceso de negociación con el Ejército de Liberación Nacional, que se llamaba la Convención Nacional. Yo estuve participando de muchas conversaciones en el marco de eso con la comandancia del ELN, iba con bastante frecuencia a donde estaba la comandancia en el Catatumbo, eso se filtró, se lograron establecer sectores de la extrema derecha, y supe de un plan para matarme. Entonces salí del país un poco de manera precipitada, y como digo, pues fui acogido en Canadá, afortunadamente. Supiste, pues por supuesto me causa bastante intriga, supiste de un plan para matarte, ¿por qué? Es decir, esto pasó más o menos como en tus 20, supongo. No, como en mis 40, o 30. ¿Cuándo ya te fuiste con tu hijo? Sí, había pasado mucho tiempo, ya había estado en el Congreso, ya llevaba varios años, pues había terminado mi formación académica. ¿Estuviste involucrado en este movimiento? ¿De qué manera? Digamos, las amenazas llegan primero porque unas personas del movimiento son detenidas por Castaño propiamente, y pues en los interrogatorios a los que lo someten, ellos iban a ser asesinados, finalmente eso no se da, pero en los interrogatorios ellos hablan de todo lo que sabían. Un amigo me dice después, hermano, me dijeron que si no hablaba me iban a matar, pues qué pena con usted, pero yo dije todo. Sí, yo dije todo lo que sabía de usted. Entonces, finalmente me ponen, digamos, de alguna manera en evidencia de lo que se estaba haciendo y de mi relación en ese momento, pues con ese proceso de negociación. Y eso, pues, es lo que genera que yo tenga que salir de Colombia. Previamente, digamos que ese movimiento político, el movimiento olivariano, tiene sus orígenes en otro movimiento político anterior, que es el movimiento insurgente, al cual pertenecí también por muchos años. Digamos que es la transición de la vida insurgente a la vida política. Sí, entonces, había unos antecedentes que era de mi participación en el movimiento insurgente también por muchos años. Bueno, pues, este niño que se robaba libros de la biblioteca del tío, que de cierto modo le gustaban temas, pues que por supuesto nos competen a toda la ciudadanía, pero que le gustaba de pronto luchar por esa paz, que hoy por hoy lo posiciona en un lugar en donde todos los días se habla del tema. Y mira que la vida todo el tiempo te ha puesto a eso. Hoy eres el responsable de un grupo de protección, del grupo de protección, ¿no? Y creo que eso es lo que desde muy niño, desde que empezaste a preguntarte tantas cosas, es lo que has buscado finalmente. Y tu mamá, que ha sido la que te ha protegido además, la espalda, el pecho y todo lo... a tu sombra y a tu espalda, es lo que de alguna u otra forma te ha enseñado, ¿no? Como todos estos procesos de que de cierta forma se llevan o se han llevado en tus venas. Sí, yo no sé si el mundo ha cambiado mucho o poco, pero creo que el mundo en el que yo desarrollé mi juventud y mi infancia era un poco distinto, las inquietudes eran distintas, yo no sé hoy si los muchachos se preguntan lo que nosotros nos preguntábamos, pero en esa época, y la historia da cuenta de eso, los muchachos nos preguntábamos o nos cuestionábamos sobre el mundo en que vivíamos y teníamos el sueño de poderlo cambiar. Sí, luego sabemos que no es tan fácil, pero en esa época pensamos que era un tema de esperanza, de voluntarismo, de berraquera, de meterle, y que seguramente íbamos a cambiar el mundo con el cual no estábamos conformes. Entonces, producto de esa búsqueda de un mundo mejor, muchos jóvenes de esa época, muchísimos creo yo, porque creo que la cosa fue bastante grande, terminamos de alguna manera, a través de la acción política, tanto legal como ilegal, intentando cambiar lo que consideramos que eran unas estructuras injustas, injustas, básicamente. Yo, en esa época, acabamos de salir del Frente Nacional, y en el Frente Nacional solamente había posibilidad de hacer política para los liberales y los conservadores. Acordemos que el Frente Nacional era la distribución del poder cada cuatro años, producto del acuerdo que se llega a los partidos después de la violencia, y entonces eran cuatro años liberales, cuatro años conservadores, cuatro años liberales, cuatro conservadores, y ese era, digamos, el marco político en el cual se vivía en ese momento en Colombia. Entonces, si tú no eras ni conservador ni liberal, como que no había espacio para la acción política legal, por lo menos. Entonces, muchos optamos, cuando ese marco estrecho no nos permitía otro espacio, pues optamos por la vía ilegal, que era la vía de la insurrección armada. Y en esa medida nos fuimos incorporando, pues muchos jóvenes de esa época, a partir de esas inquietudes, a las organizaciones que en ese momento existían. Digamos que es un signo de esos tiempos. O sea, creo que mucho joven tuvo esas angustias, esas preocupaciones, y le dio salida de distinta manera. Algunos la dimos a través de nuestra acción política directa, otros a través de otros mecanismos, pero esa era una preocupación que creo que había en ese momento, sobre todo porque el marco político en Colombia era supremamente estrecho. Por eso en Colombia hay insurgencias y en otros países no las hay, en el mismo tiempo. Bueno, también había la situación de la Revolución Cubana, que jalaba mucho. La Revolución Cubana se planteaba como un ejemplo para muchos jóvenes de que era posible cambiar el mundo y que los jóvenes lo podíamos hacer. Entonces, estaba la Revolución Cubana como un marco, pero también estaba la situación tan estrecha en términos de la posibilidad de acción política en Colombia. Claro, tú fuiste de los que se involucró a capa y espada en el tema, porque mientras los niños de tu época jugaban en la calle, yermis, bueno, otras cosas a las que en la juventud y en la niñez se juega, tu interés era estar metido en la casa leyendo libros y tu mamá queriéndote sacar a la calle para que socializaras tú, por el contrario, le salías por la ventana, la teja, yo no sé cómo es esa historia, ahorita no la tienes que contar bien, y volvías a la casa porque tu interés era otro. Sí, sí, yo tuve una juventud y una infancia un poco, ¿qué decía yo? No sé si anormal, pero, pero, y eso le cobra a uno, luego se lo cobra la vida, porque yo en general no soy una persona muy sociable, pues precisamente porque desde niño permanecía más tiempo en la casa que en la calle, efectivamente mi mamá hacía todos los esfuerzos por sacarme a la calle, me sacaba empujones, me echaba a la calle y yo había, la casa era una esquina, entonces había la posibilidad de meterse por detrás, entonces yo a la vuelta me metía por la tapa y me metía otra vez a la habitación, y otra vez me sacaba y otra vez me metía, entonces yo creo que pasé mi juventud, bueno, mi infancia principalmente, la juventud ya fue otra parte, pero la infancia la permanecí fundamentalmente en la casa, mis hermanos se la pasaban en la calle, jugando, haciendo relaciones, yo generalmente estaba en la casa. Inicialmente había una actividad que me llamaba mucho la atención y era arreglar cosas, yo siempre he tenido, entonces mi mamá iba y compraba radios viejos, cosas viejas, y me las entregaba para que yo cacharreara, entonces yo me la pasaba armando y desarmando cosas, yo decía que iba a ser científico en esa época, entonces hacía proyectores, hacía experimentos, me la pasaba en eso, y pues eso se hace en la casa, entonces eso era la lucha de mi mamá, todo el tiempo me lo recuerda, por sacarme y yo por no dejarme sacar. Ya en la juventud pues la actividad también fue otra, porque mientras la gente andaba bailando y haciendo esa actividad, yo andaba dedicado a la actividad militante, y entonces entre otras cosas que son de las cosas que yo lamento profundamente, no aprendí a bailar, entonces yo en esa época en que la gente iba a fiestas, yo no iba a fiestas, entonces yo no bailo, siendo una actividad que me encantaría seguramente, creo que lo que más me hubiera encantado hacer en la vida es bailar, pero no lo hago pues porque son cosas que se aprenden en la juventud, si ya uno de viejo puede llegar a aprender en una escuela, pero digamos que no le sale, igual no le sale natural, entonces ya es una cosa más aprendida, pero yo estaba dedicado a otras cosas y no sé si sería mejor o peor, pero digamos que sí, estuve dedicado a la militancia, a las reuniones, a las actividades propias de la acción política, de hacer consignas, de pegar carteles. ¿Dentro de la militancia se reunían también mujeres? Sí, claro, la mamá de mi hijo era compañera militante de la organización, la cual yo, digamos que ella era más vieja que yo en militancia, cuando yo entré a militar, ella ya había estado ahí, y la primera vez que yo salía a vender periódicos en buses, porque en esa época los periódicos de los partidos de izquierda se vendían en los buses, entonces la primera vez que yo salía a vender periódicos salí con ella. Pero ella era de tu colegio también, ¿no? No, no, ella era de otra, era de la zona, vivíamos en la misma zona, entonces comenzamos a salir juntos a eso, y pues ahí fue surgiendo el gusto y el enamoramiento, y sí. Claro, ¿y cuál fue, cómo eran los encuentros sociales de los militantes? O sea, ustedes además de planear cosas, de leer, de indagar, de investigar, de planear también, ¿qué hacían ustedes como grupo militante en temas de ocio? Pues yo no recuerdo muy bien, porque seguramente se hacían actividades de fiestas, pero fundamentalmente para recoger plata, para hacer alguna otra actividad, se hacían en la zona en la que yo estaba, que era el sur de Bogotá, se hacían campeonatos de fútbol y cosas, pero finalmente todo tenía un propósito político, o sea, el campeonato de fútbol era un campeonato, pero pues porque a través de eso se llegaban jóvenes a los cuales se invitaba a participar políticamente, las fiestas tenían, digamos que todo estaba atravesado por el propósito fundamental de la vida de nosotros en ese momento, que era fortalecer la organización a la cual pertenecíamos, entonces seguramente tendríamos espacios de ocio, paseos y cosas, pero no era como lo fundamental, además porque seguramente por mi carácter, por mi personalidad, había muchos espacios que seguramente habían y que yo no aprovechaba, porque yo, digamos, nunca he sido muy dado a ese tipo de actividades, cosa de la cual no me siento orgulloso, ni me alegro, creo que la vida se hace de otra manera. Bueno, Harold, cuéntame de un momento emocionante o algo que pronto te haya movido muchas fibras haciendo parte de la militancia, algo que tú recuerdes mucho. No, hay muchos momentos emocionantes, en esa etapa de la juventud hay un momento que yo recuerdo como un punto de quiebre, y es que estando en una actividad, una protesta de esas que normalmente se hacen o se hacían en esa época, tal vez por el aumento del transporte, cuando la gente protestaba por eso, en una situación de esas yo tenía un liderazgo importante en el colegio en que yo estaba, yo estaba en sexto de bachillerato, y yo era presidente de una organización estudiantil que cubría los barrios del sur de Bogotá, y tenía ese liderazgo, movía a la gente de los colegios, bueno, en una de esas actividades de una situación de aumento de transporte, en el colegio, en uno de los colegios en los cuales yo tenía incidencia, fuimos y salimos a protestar, sacamos a toda la gente, bloqueamos el colegio, y salimos a hacer una protesta a una avenida. Estando en la protesta en la avenida, paramos un bus, y no lo dejamos que siguiera circulando, el bus intentó atravesar, se nos mandó encima, alguien tiró una piedra contra el bus, y del bus se bajó una persona armada y nos disparó. Pues teníamos, éramos muy pelados, 15, 16, 17 años, casi todos niños, corrimos, y a uno de los compañeros, una vara lo atravesó, no lo mató, pero quedó muy mal herido, y ese fue un momento de quiebre, porque en ese momento comenzamos a considerar, algunos de los que estábamos allí, los que hacíamos parte de ese grupo, que de alguna manera había que pasar a otro tipo de acción directa, o sea, que el riesgo era demasiado como estábamos haciendo las cosas, y que hay que hacer otras búsquedas, entonces finalmente todos los que participamos en esa organización terminamos vinculados a organizaciones insurgentes de distinto tipo, pero todos, a una u otra, pero todos terminamos en distintas, casi todos están muertos, pues porque así la, digamos la vida, y así ha sido la historia de la violencia en nuestro país y de la guerra, entonces casi todos esos muchachos están muertos, murieron en una u otra organización, pero ese momento fue un momento de quiebre, no sé si se justificó o no, pero para los muchachos que estábamos ahí, que nos hubieran disparado y que una persona hubiera salido, o un compañero hubiera salido mal herido, pues era un momento, era una situación muy difícil. Por supuesto. ¿En ese momento tú ya habías cogido un arma? No, no, no. ¿Cuál fue el primer momento? ¿Cercano a esa situación o fue mucho más adelante? No, fue un, creo que un año, un año un poco largo después de eso, sí, que tuve, ya tomé la decisión de que, pues me iba a vincular a una organización insurgente, sí, por, por eso, y pues considera que era el camino que correspondía, sí, digamos que, que hoy uno lo piensa de otra manera, pero en ese momento, esa era una vía válida, además porque, que habían antecedentes, no solamente teníamos la revolución cubana, sino un poco después teníamos la revolución nicaragüense, que para los de mi generación fue mucho más, eh, un referente, la, la, la cubana fue para una generación anterior la mía, para mí, el referente en términos de lo que estaba pasando en América Latina, fue la revolución nicaragüense, sí, entonces, digamos, hay unos referentes que le permitían a uno pensar, desde el sueño, desde la esperanza, de que era posible a través de esas vías, llegar a tomarse el poder, pero además de eso, a cambiar la sociedad con la cual no estábamos de acuerdo, sí, como digo, después uno reconsidera y dice, bueno, de pronto no fue el mejor camino, de pronto había, todavía espacios en los cuales se hubiera podido construir algo, aunque como te digo, los espacios en esa época de acción política eran muy limitados, pero, eh, fue la decisión y, pasamos a, a esa etapa de la vida, sí. bueno, y hablando de etapas de la vida, nos contaron que eres amante de la fotografía, cuéntanos más sobre eso, qué te apasiona la fotografía, qué tipo de fotos te gustan tomar, qué te indujo, qué te trajo a este, a este mundo de la fotografía, a mí la fotografía me ha gustado siempre, yo tuve un primer acercamiento a la fotografía, siendo muy joven porque yo estudié fotomecánica, es una, una profesión que ya no existe, sí, la fotomecánica es la fotografía para artes gráficas, antes los computadores no hacían la separación de color, sino que la separación de color, se hacía a través de unas cámaras gigantes, unas cámaras gigantes, una cámara de fotomecánica, es una cámara que puede medir de largo el fuelle, puede tener cinco metros, sí, y los lentes son unos lentes gigantescos, es una cámara fotográfica muy grande, que se utiliza para fotografiar, digamos, no solamente texto, sino para fotografiar imágenes, de las cuales luego en esa época, se hacía a través de unos filtros, se hacía la separación de color para la impresión, entonces saben que cuando se imprime, se imprime con tres colores, sí, y entonces esa separación de color se hacía en una máquina fotomecánica, yo estudié fotomecánica en el SENA, porque me gustaba la fotografía, pero además porque en esa lógica en la que yo vivía en ese momento de la vida, las artes gráficas eran, digamos, de alguna manera estratégica, entonces para mí formarme en artes gráficas era importante, comencé a estudiar fotomecánica, no terminé porque se me atravesó un congreso de estudiantes en Cali, sí, estaba, había terminado el primer año de fotomecánica, hubo un congreso de estudiantes en Cali, y yo dejé todo botado y me fui para el congreso de estudiantes en Cali, y a otras actividades de temas estudiantiles y políticos, y finalmente cuando volví. Sí, que te conocía más eso, ¿no? Claro, cuando volví ya me habían echado, pues porque tenía que haber ido a trabajar y no fui a trabajar como por 15 días, sí, y entonces cuando volví ya, ya me habían echado, entonces no terminé artes gráficas, fotomecánica, entonces ahí tuve una primera aproximación a la fotografía, pues unas cámaras gigantes, pero finalmente es fotografía, y luego siempre tuve inquietudes, en alguna época viví en Alemania, y estando en Alemania me compré una cámara Zenit, que son rusas, una cámara Zenit rusa, tomé una, el primer rollo de película, y algo sentí que fallaba en la cámara, que en la cámara me dio por desbaratarla, pues porque yo todo lo desbarato, y cuando comencé a desbaratarla, la desarmé, comenzaron a saltar resorticos, resortes, pim, pim, saltaban resortes, y piñones, y rueditas, y dije mierda, esto no lo puedo, todo era pequeñito, y eso no vi dónde estaban, y entonces finalmente ahí terminó otra etapa, o frustradamente otra etapa de inicio de la fotografía, porque cogí la cámara nueva, la metí en una bolsa plástica con todos sus pedazos, le quité el lente, porque el lente sí servía, y para la basura, porque no había cómo hacerla arreglar, entonces ahí también hice ese intento de, y luego ya, más adelante, además porque, yo no sé, pero la fotografía antes era un hobby muy caro, eso era casi inaccequible, pues porque primero, pues las cámaras costaban mucho, pero proporcionalmente no hay proporción, primero tocaba una cámara que costaba mucho dinero, los rollos costaban dinero, el revelado de los rollos costaban dinero, si uno quería hacerlo de manera un poco profesional, tenía que tener una ampliadora, tenía que tener un cuarto para revelado en la casa, bueno, eso costaba mucha plata, y eso no era un hobby asequible, ya ahora en día, pues con las cámaras digitales todo se facilita, pues porque las cámaras se pueden comprar, porque no requieren película, porque igual el revelado se hace a través de programas, software de revelado, cuando uno hace el revelado digital, entonces es posible, entonces en esta última etapa, vengo haciendo fotografía hace más o menos 10 años, y digamos que desde que nació mi hija, pues de manera más constante, mi hija es mi modelo, entonces yo le tomo muchas fotos, yo creo que ya he tomado de ella por lo menos unas 7000 fotos, algo así, muchísimas fotos, que igualmente proceso, revelo, algunas las imprimo, dentro de la fotografía me gusta la fotografía de retrato, yo no hago paisaje, no me gusta hacer paisaje, nunca le tomo una foto a un paisaje, cuando las tomo las veo y digo esto, no me dice nada, no significa nada, puede ser un paisaje muy bonito, pero a mí no me llama la atención, tomo fotos de personas, fotos de retratos, y principalmente blanco y negro, el color no me gusta mucho, hago blanco y negro, y a veces hago fotos de calle, cuando hay situaciones que ameritan, digamos movilizaciones, todo ese tipo de cosas, salgo con la cámara y hago fotos, pero básicamente es de temas sociales, de las movilizaciones, de las protestas, ese tipo de fotos, sacando a flote tú, ese es el tipo de fotos que me gusta, que me convoca, entonces cuando hay ese tipo de cosas, me voy a la calle con la cámara y hago fotos, o si no retratos, pero básicamente el tipo de fotografía que me gusta, quisiera poderlo hacer de manera profesional, dedicarme eso todo el tiempo, pero pues no hay las posibilidades actualmente, espero que más adelante, cuando me pensione, me dedicaré exclusivamente a la fotografía, intento compartir ese joven con mi hija, le compré una cámara a ella pequeña, pero a ella no le gusta su cámara pequeña, a ella le gusta mi cámara, entonces cuando alguien nos dice, papá déjame tomar fotos, y lo hace bien, tiene una buena actitud, toma bien la cámara, toma buenas fotos, entonces la idea a mí es más adelante, regalarle mi cámara, y yo comprarme otra, pero que ella pues ojalá le pueda regalar ese hobby, o sea que sea desde muy chiquita, lo pueda disfrutar, y lo podamos hacer juntos, que me parecería delicioso. Ya después tú pasarías a ser el modelo de ella. Quién sabe, yo no creo que tenga tantas virtudes para ser modelo, pero de pronto le sirvo como para que la practique. Bueno Harold, vamos a pasar a una sección que se llama preguntas rápidas, respuestas cortas, se vale responder solo una pregunta, es decir, tienes que elegir solo una respuesta. ¿Colombia o Canadá? Colombia. ¿Un libro o un lente? Esas están muy difíciles, porque a ambas cosas les dedico tiempo, dinero. Pero si te ponen a elegir. No, en este momento creo que un libro. ¿Pista de baile o karaoke? Karaoke. Mercedes Sosa o Silvio Rodríguez? Creo que Silvio. Excel o Cerrucho. Ahí sí no lo entiendo. ¿Programa Excel o un Cerrucho? Ah, no, el Cerrucho, no, la carpintería. ¿Aborrajados o Champús? Aborrajado. ¿Salsa o Merengue? Salsa. ¿Historia o Ficción? Historia. ¿Cine o Teatro? Creo que cine. ¿Home Office o Presencial? Presencial. ¿Madrugar o Trasnochar? Madrugar. ¿Cálido o Frío? Cálido. ¿Arriba o Abajo? Abajo. ¿Cerveza o Aguardiente? Cerveza. ¿Tecnología o Uga Uga? Yo creo que tecnología. A mí me gusta mucho la tecnología. Realmente yo invierto plata a la tecnología. Y si tuviera dinero, seguramente usaría muchísima tecnología. ¿Comer o Bailar? Preferiría bailar. Aunque no lo sé hacer bien, pero sí preferiría bailar que comer. Realmente no como mucho. Bueno, y hablando de comida, ¿cuál es tu comida favorita? No tengo comida favorita. No como mucho realmente. O sea, no como por... ¿No disfrutas la... No, yo como porque tengo que comer, si no me muero de hambre, pero no... No tengo gustos. No disfruto la comida especialmente. No me antojo de nada. No digo, uy, qué rico un sancocho, qué rico, no sé qué. No, no. Yo sé que te voy a comer y como, pero no... Sin que eso sea importante. Eres un comelibros más bien, ¿no? Sí, eso sí más bien. Me emociona más. Bueno, ¿Recomiéndanos un libro? El universo en un junco. ¿El universo? En un junco. En un junco. Eso lo escribe Irene Vallejo. Es un libro hermoso para las personas que les gusta la lectura porque es la historia de los libros. Entonces, es un libro hermosísimo, vale la pena, lo he disfrutado mucho. Sí. Ese, básicamente. Yo prefiero... El escritor que más leo es a Vargas Llosa. Me gusta muchísimo Vargas Llosa. Sí, entonces... Pero ese de Irene Vallejo... Es un libro que podríamos leer para todos los gustos, ¿no? Sí, sí. Creo que a quien le gusta la lectura es un libro obligatorio. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Yo no sé, el de volverme pequeñítico, pequeñítico, casi micro. Está buenísimo guardarlo en el bolsillo. Harold, ¿cuáles fueron tus vacaciones favoritas hasta el momento? A mí las vacaciones me gusta... A mí me gusta mucho el mar. Yo fui marino y... marino mercante. Y... es de los momentos de la vida que más he disfrutado fue haber sido marino. Y... Y yo digo... Cuando me preguntan de dónde soy, yo digo, yo soy... colombiano de nacimiento, canadiense de adopción y... caribeño de corazón. Yo viví en el Caribe cuando fui marino y... yo soy enamorado del mar. Yo cada vez que puedo... El sitio que más disfruto en el mundo es el mar. El calor. Entonces el mar para mí es las vacaciones. Casi que vacaciones sin mar y sin... y sin agua no son vacaciones. Te iba a preguntar cuál era tu lugar favorito en el mundo. Pues me vas a decir que el mar. Sí, el Caribe. Entonces quiero conectar esa respuesta que me estás dando con... eh... una anécdota de vida. ¿Cómo así que fuiste marino? Sí, por... por... eh... dos años largos fui marino mercante. Navegaba en el Caribe salí inicialmente de Panamá a República Dominicana. Fue por mi primer viaje como timonel. Yo era timonel de un barco. Y... eh... luego ese barco eh... se movía en el Caribe. República Dominicana, las islas, las Antillas Menores, San Martín, Santa Lucía. Eh... bajábamos hasta Venezuela, subíamos otra vez y hacíamos... eh... transportábamos mercancía entre las islas básicamente. Era un barco digamos bastante grande, pues... proporcionalmente un barco de alrededor de dos mil toneladas. Es un barco grandecito. Yo era timonel. Y... ¿Y transportabas mercancía legal o ilegal? Eh... no legal. Legal. Híbrida, híbrida. Híbrida. Digamos que ese barco estaba en el marco de un proyecto político, pero... normalmente el barco eh... transportaba mercancía, azúcar, cemento, carga entre las distintas zonas del Caribe por el cual hacía el recorrido del barco. Eh... ahí aprendía... Bueno, yo estuve en una escuela también de formación para marinos. Este... hice... Claro, ¿te tuviste que formar para poder ser marino? Eh... ¿O fue simultáneo? Me formé posterior, o sea, fue simultáneo más o menos, eh... tuve formación eh... en una escuela de marinos, una escuela militar para marinos, entonces tengo formación de marino, pero también pues tuve la práctica eh... por mucho tiempo, pues y luego también tuve una práctica de lanchero, estuve trabajando como lanchero, eh... ya no es un barco de lancho, ya no es una lancha ya ando turistas, entonces también una parte de la vida me dediqué a... a lanchero, pero también en el marco también de una situación particular, de una tarea que tenía que hacer, entonces fui lanchero, también fue muy hermoso ser lanchero, lo disfruté muchísimo, eso de estar uno en pantaloneta todo el día, montar una lancha para arriba y para abajo llegando turistas, eso es veracamente sabroso, he pensado en la vida de momento algún día volverme a traer lanchero, irme a vivir a la costa... No, cuando te pensiones tienes muchos planes. Sí, comprarme una lancha y dedicarme a transportar turistas, eso es... Y tomarles fotos mientras los transportas. Sí, eso es, yo me lo disfruté mucho, ser lanchero. ¿Eso en qué etapa de tu vida fue? ¿Cuántos años tenías mientras eras marine, marino? Eso fue así. ¿Se dice marino o marinero? Marino. Marino, lanchero. Yo fui, primero fui marino, fui lanchero y lanchero fue hace como 25 años tal vez, ¿sí? Y una anécdota de cuando fui lanchero, venía una ocasión de... Yo me movía en la... en el Caribe, en la frontera entre Colombia y Panamá. Esa es la zona en la que yo transportaba turistas. A veces iba un poquito más lejos hasta Panamá, pero generalmente me movía en la frontera. En una ocasión tuve que ir hasta Panamá y regresando había un tiempo muy, muy, muy mal. O sea, no había posibilidades de navegar, pero yo tenía que regresar a Colombia de todas maneras. Y no había... Esa ruta es la ruta del contrabando. Esa ruta, yo no sé ahora cómo funcionaba, pero en esa época era la ruta del contrabando, entonces uno veía, cuando estaba haciendo esa ruta, veía los barcos cargados de contrabando hasta el tope, Marboro, televisores, barcos cargados de contrabando que entraron a Colombia todo el tiempo. Y en ese momento estaba tan malo el mar que no habían barcos navegando, estábamos solamente los que íbamos en esa lancha. Y pues fue un viaje bastante accidentado. Cuando uno viene de Colombia a Panamá hay un pedazo que es el archipiélago de San Blas. El archipiélago de San Blas, pienso yo, es uno de los lugares más hermosos del mundo. Son alrededor de 360 islas, eso es territorio panameño, que pertenecen a la comunidad cuna, a los indios cuna. En esas islas que son de todos los tamaños, hay islas hasta como la isla del Condorito, que es una islita como esto de grande con una palmera y hay islas más grandes, pero son islas que la arena es blanca, es como si fuera leche en polvo y el mar es totalmente limpio y transparente, es una hermosura. Entonces, uno cuando viene, cuando ese recorrido pasa por el archipiélago de San Blas y cuando yo hacía ese recorrido, pues me quedaba muchas veces en las islas. Uno pide permiso a la comunidad que está ahí y uno simplemente parquea la lancha y se queda ahí a dormir, pasa la noche y al día siguiente sigue para descansar y en una ocasión, en esa ocasión precisamente cuando el mar estaba tan malo, llegamos a una isla de esas, amarramos la lancha, venía como con cinco personas y nos acostamos a dormir y el mar estaba tan malo que se llevó la lancha, se llevó la lancha y entonces cuando nos despertamos la lancha se había ido y era de noche, entonces en media noche alcanzó a ver un reflejo a lo lejos como a unos 200 metros, se vía el reflejo de la lancha pero ya se había ido, ¿sí? Entonces la persona... O sea, cuando ustedes se dieron cuenta seguía siendo de noche. Sí, claro, era media noche, estaba de noche, había luna, entonces digamos que se vía la lancha pero se había ido. Entonces, la persona que generalmente me acompañaba en los viajes era una persona del pueblo donde yo vivía en ese momento que era Capurganá, yo vivía en Capurganá y la persona que siempre me acompañaba en los viajes se tiró al mar, nadó los 200 metros hasta que alcanzó la lancha y la trajo de regreso. Si nos hubiéramos dado cuenta después seguramente estábamos 20 años después con la barba de 2 metros viviendo en esa isla. Bueno, Harold, si la próxima semana te dieran vacaciones por una semana y tuvieras la posibilidad de viajar en el tiempo para modificar algo o hacer algo, ¿viajarías al pasado o al futuro? Yo creo que viajaría al pasado. ¿Y qué harías o qué modificarías? Pues yo no sé qué modificaría pero sí me gustaría vivir en la época en una época que para mí ha sido importante que es comienzos del siglo pasado, comienzos del siglo XX, creo que los años 60 fueron unos años en los que pasaron muchas cosas interesantes que tienen referencia con lo que uno conoce y puede vivir, porque fue mucho atrás seguramente otras cosas mucho más importantes, pero los años 60 para mí son un referente importante de transformaciones, por lo menos de sueños de la juventud que quisiera vivir nuevamente y compartir entre los años 60 para mí son un referente que me gustaría vivir, digamos yo soy posterior a eso, digamos cuando yo nací en los 60 pero pues yo quisiera ser joven de los 60, me hubiera gustado ser joven de los 60. Bueno y ya como antes de hacerte la última pregunta me gustaría que nos contaras una anécdota que sé que puede ser muy importante para todos y es tú tuviste a través de todos esos ires y venires que estuviste en tu infancia, adolescencia, ya adultez, en todo este movimiento político al que perteneciste, estuviste en la cárcel cuando tenías 15 años, estar en la cárcel cuando tenías 15 años en esa época, en ese momento de tu vida es muy diferente a estar en la cárcel hoy a los 15 años, ¿por qué? ¿qué pasaba en ese momento con la infancia cuando cometía algún delito o de alguna forma de delinquía y pues pasaba a la cárcel ¿qué sucedía detrás de las rejas? yo en la vida estuve preso varias veces digamos que la primera fue una detención de unos días y luego sí estuve preso en cárcel en la modelo estuve varias veces por razones políticas nunca me he robado un peso ni he sido pues una persona que haya actuado de una manera ilegal en otros campos distintos al político no, cuando tenía 15 años estaba estaba pintando una pared en ese momento estaba en vigencia algo ustedes no se tendrán referencia al estatuto de seguridad en el gobierno de Turbayayala y era un instrumento de represión muy fuerte como consecuencia pues de las acciones que en cierta medida había desarrollado el M19 en su momento el estatuto de seguridad implicaba pues allanamientos por todas partes represión y yo estaba pintando una pared diciendo una consigna que decía el estatuto de seguridad es hambre y represión y la estaba pintando con broche una pared grande blanca muy bonita y yo con una muy buena broche estaba pintando una pinta muy bonita cuando llegó gente del F2 en ese momento y estábamos tres personas en eso pues hay una persona que está pintando y hay otras dos personas que cuidan y avisan pues en caso de que venga alguna situación que uno va a prevenir y estaba pintando y en su momento pasó un agente del F2 miró la cosa se devolvió y cuando estaba detrás de mí me dijo alto estaba solo sí porque los compañeros estaban como acá de esquina yo estaba frente a la pared me hizo el alto yo intenté correr y me disparó digamos primera cosa que es muy particular porque somos un niño de 15 años y a un niño de 15 años no se le dispara por estar pintando una pared me disparó la primera vez que me dispararon en la vida yo me tiré al piso el tipo los compañeros se fueron yo finalmente me capturó y me llevaron a la estación más cercana mi mamá en esa época era obrera en Panán en la fábrica de zapatos Panán y llegaba a la casa a las 10 de la noche entonces yo generalmente iba y la recogía al paradero de bus que quedaba bastante lejos de la casa entonces pues esa noche no podía recogerla pero uno de los compañeros que estaba conmigo en el momento fue sabía dónde y fue a recogerla fue hasta allá y cuando se bajó del bus de la empresa le contó dijo a Jaro lo detuvieron entonces pues imagino que mi mamá tuvo que haber sido muy duro mi mamá llegó a la casa y luego fue hasta la estación de policía me tuvieron en la estación de policía unas horas luego me montaron en una patrulla y me amenazaron de que me iban a matar me pasaron por varias partes de Bogotá yo llevaba mi tarro de pintura y me decían chino hijo de puta donde bote una gota de pintura lo matamos entonces yo era un niño pues con una tarro de pintura que no sé y la patrulla se movía para todas partes unas paneles que habían en esa época y no dejando que se me regale la pintura me llevaron a la estación 24 que queda ahí sobre la carrera 24 antesito de la 13 una estación muy grande y ahí me tocó pasar la primera noche en un en un cuarto muy pequeñito en el que estaban todos los detenidos ahí en esa estación ahí había un había un hueco básicamente no era un cuarto sino casi un hueco como de la mitad de este salón y ahí habíamos yo no sé 30, 40, 50 personas porque era el sitio donde no hacía frío y entonces ahí pasé la primera noche en unas condiciones muy jodidas pues porque yo era un niño y pues ahí llegan los ladrones de toda parte ahí me tuvieron todo el día al día siguiente me llevaron para la estación 100 de policía que es de los peores sitios que puede haber porque en la estación 100 de policía yo no sé cómo pasa ahora pero en esa época llegaban todos los delincuentes los grandes delincuentes que iban a ser trasladados a las cárceles llegaban ahí a la estación 100 de policía entonces habían dos calabozos uno para hombres uno para mujeres y el de los hombres era un espacio en el que había un patio relativamente pequeño y alrededor de ese patio unas celdas unas celdas como de 1,50 por 1,50 con una puerta metálica y entonces ahí estábamos todos pero igual tocaba dormir en un cuarto en el que estábamos 100, 100, 150 personas entonces tocaba meterse 30, 40 en esos cuarticos todos apeñuscados y ahí me tocó dormir la segunda noche ¿sí? ¿y mientras tanto no pasaban o sea tu mamá no se entraba no se acercaba sí, claro claro digamos mi mamá me llevaba comida que es lo que hacen las mamás cuando uno lo detiene es llevarle comida y llorar llevarle comida y llorar y mi papá en ese momento trabajaba en el Ministerio de Justicia y su secretaria resultó ser la tía del comandante de esa estación entonces gracias a esa situación logré salir porque me iban a llevar el otro día para la cárcel distrital en esa época a diferencia hoy en día los niños los trataban como adultos entonces no solamente lo metían preso a uno lo detenían sino que lo metían en un calabozo con adultos pues poniéndolo en un riesgo altísimo entonces y le disparaban y lo golpeaban y lo torturaban el trato de un niño en esa época era exactamente igual al de un adulto es hoy en día en que hay algunas consideraciones y pues por lo menos hay sanciones en caso de que eso ocurra pero en esa época eso era totalmente normal en esa época igualmente me reseñaron me tomaron fotos me tomaron huellas cosa que hoy no ocurre entonces me tomaron fotos de frente fotos con el número de teléfono aquí como se dice en el argot penitenciario me tomaron fotos y me reseñaron yo quedé reseñado desde ese momento pues siendo un niño me reseñaron y esa reseña dura para toda la vida porque ahí para allá cada vez que uno tiene una situación se acuerdan de que uno tiene una reseña y dicen vea aquí está su su carde si usted comenzó en tal época y por tal delito y le sacan ahí a relucir a uno todo su pasado entonces sí ese fue un momento difícil pero en qué momento cuando estabas en qué momento sales de de esa situación de la cárcel del calabozo salí duré casi tres días porque salí al tercer día salí o sea era como un castigo que les hacían no iba para me iban a llevar a la cárcel distrital porque en ese momento era un delito máxime cuando había el estatuto de seguridad era un delito pues hacer pintas con mensajes políticos pero digamos que ahí los buenos oficios de mi papá pues dado que su secretaria sí entonces logró que en una situación que no era lo más regular me sacaran si no hubiera ido para dar a la cárcel distrital seguramente y luego pues sí ya las otras ocasiones sí ya fue estando grande y ya fue pues en la cárcel modelo y pues con todo lo que eso implica ya para terminar qué consejo le regalarías a las personas que nos están escuchando que además te gustaría que te hubieran regalado a ti pero antes de que no lo dejes aquí quiero que escuches esta canción y no se sabe que mañana yo voy a hacer mi testamento para repetir lo que me falta pues lo que tuve ya está hecho ya está brillado ya está en casa yo voy a hacer mi testamento para cerrar cuentas sonar si es una canción muy bonita si, si y a mi me dice mucho porque ese testamento yo siento en cierta medida que es mi testamento esa deuda la sonrisa la deuda al compañero la deuda a a muchas cosas que quedaron pendientes y que uno hubiera querido si a lo que uno supo y solo pudo ser secreto y sigue siendo secreto si a muchas cosas que están ahí en la vida de uno y si es un testamento muy bonito tiene mucho significado para mi esa canción si pues de hecho creo que hace parte de tu ideología y de tu de tu apellido también pues que lo tienes ahí marcado y por eso la traemos hoy acá porque sabemos que significa mucho para ti y quiero que pues con esto despidamos el programa y nos regales un consejo que quisieras que todos escucháramos incluyendo jóvenes y es que hacen parte de esta unidad adultos ya señores y señoras grandes que pues han vivido demasiadas cosas a través de pues lo que a todos nos traen temas profesionales y laborales aquí en la unidad pues porque reúne personas demasiado significantes entonces pues te escuchamos Harold yo he pensado como en dos cosas lo primero es que yo he vivido la vida de una manera muy trascendental y creo que no es la mejor manera yo soy una persona trascendental y lo he sido toda la vida y algo que siento es que la vida no es tan trascendental que la vida al rato hay que cogerla con más frescura yo no la cojo con frescura yo no la cojo con frescura yo soy excesivamente responsable y excesivamente trascendental y le doy mucha importancia a todo lo que hago y creo que no es la mejor manera de vivir la vida yo creo que la vida debe irse de manera más liviana ojalá yo pudiera resolverlo a mí me insiste mucho mi mamá que es una persona que es muy importante en mi vida siempre me dice desordénese vuelvas irresponsable desordénese goce de la vida entonces yo creo que hay que hacer eso hay que gozar de tener compromisos de tener principios pero también gozar mucho más la vida gozarse la vida gozarse las cosas disfrutárselas rumbear pasear hacer lo que lo haga uno feliz y hacerlo con toda la intensidad es la primera consideración que yo hago desde la perspectiva de mi vida que no es tan trascendental como uno como uno o por lo menos como yo la he vivido yo creo que me hubiera gustado ser menos trascendental en la vida sin renunciar a mis sueños sin renunciar a lo que creo y siempre he creído pero seguramente hubiera sido menos trascendental hubiera sido mejor y lo otro es que creo que y es lo que intento transmitirle a mis hijos que sigue siendo válido pese a que no está de moda sigue siendo válido luchar por un mundo mejor sí luchar por un mundo mejor sigue siendo creo que los jóvenes de hoy no tienen el sueño que tuvimos los de mi época de pensar que es posible yo creo que hoy un poco se siente que no es la pena porque ni siquiera es porque es que como que no tiene sentido eso como para qué como que nunca lo vamos a lograr el mundo es así y así lo vivimos creo que pese a todas las evidencias creo que sigue valiendo la pena soñar con un mundo mejor con un mundo más justo y un mundo en paz si nosotros nos ha tocado vivir la guerra si yo la he vivido en carne propia en todo lo que eso significa en la pérdida de los amigos en la pérdida de las personas que uno más ha querido en pasar por todas las circunstancias entonces yo sigo pensando que primero sigue siendo válido importante necesario soñar con un mundo mejor pese a todo pese a que las evidencias dicen que eso no es posible y que no se debe hacer y que eso es chimbo y que eso es mejor dedicarse a hacer billete y vivir la vida y pasarla bien yo creo que pese a eso hay que seguir insistiendo en que hay que luchar por un mundo mejor lo digo yo a mis hijos todo el tiempo les inculco eso y creo que por lo menos mi hijo mayor es consecuente con esa idea si él intenta hacerlo y ser una buena persona y lo otro es en el caso particular nuestro sigue siendo muy importante seguir apostando vivir la paz si nosotros somos un país que lleva pues somos generaciones y generaciones viviendo en medio de la guerra cuando uno ha tenido la posibilidad de vivir en otros países uno sabe lo importante que es vivir la paz más cuando no ha habido la guerra entonces creo que esos son los consejos creo que hay que seguir esa lucha desde aquí estamos intentando hacer todo lo que nos corresponde por aportar pues a la construcción de la paz pero creo que falta muchísimo más o sea vino un proceso de paz con las FARC nos ilusionamos fueron dos años en que los niveles de violencia disminuyeron hoy aparecen muchos más grupos rearmados hay una dinámica que se repite y se repite y estamos en un nuevo proceso de negociación a partir de lo que se propone ahora de la paz total pero uno siente que tampoco avanza dice bueno cuando vamos a salir de esto y cuando nuestros hijos van a tener derecho a vivir en un país distinto si por un lado un país más justo y por otro lado un país que que se pueda vivir en paz que uno pueda salir a la calle y pensar que va a volver a la casa si y que uno se va a morir de viejo y que va a morir antes que los hijos y no que los hijos se mueran antes que uno por cuenta de la violencia entonces esos son mis consejos y recomendaciones claro que es lo que pues es un final muy lindo este que nos dejas porque es lo que hoy todas las víctimas lloran o bueno gran parte de las víctimas y es mi esposo mi hermana mi tío mi hijo me salió de la casa y al final no volvió y no supe más de él entonces es lo que por supuesto todos los que trabajamos en la unidad trabajamos para eso y para muchísimas cosas más que nos conciernen a nosotros como individuos y como comunidad y como todo lo que estamos forjando y formando entonces pues gracias Harold por todas las enseñanzas que nos has dejado con la posibilidad de tener esta conversación tan amena tan rica se nos escapan demasiadas anécdotas muchísimas la verdad no sé cuántos llevamos de una hora bueno pero me hubiera gustado que nos contaras una más de la que de tu mamá pues porque yo sé que tienes muchas cosas por contar de ella junto contigo pero esto nos da pie a que hagamos un segundo episodio para historias de Harold y historias de las mamás un especial de mamás sí es una persona muy importante en mi vida sea la persona más importante entonces bueno muchas gracias por aceptar esta invitación y para todos los que nos escucharon y estuvieron conectados con Conectando Voces nos vemos en un próximo episodio soy Ana María Cristiano la host de Conectando Voces